Música Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, será tu sonrisa Gracias por seguir con nosotros, veanme yo estoy emponchado aprendiendo de expertos con esta deliciosa sopa de queso Vean que delicia como le quedaron amiga, mire que delicia, ya prácticamente eso ya está verdad, solo para el montaje Una vez que están ya las rosquillas, solo se vierte la sopa y listo para la foto como dices Listo para la foto, es importante, a mi me encanta la rosquilla dentro de la sopa, hay personas que la prefieren comerse la seca Pero a veces como que se ponen encima, o sea recién la sirven y se la ponen encima y la gente eso es lo que le gusta, verdad A mi me encanta, mi rosquillita empapada Como recomendación Bueno, a mi me gusta con la sopa Entonces tome caula porque si se lo está diciendo una experta no es por casualidad Una comelona Porque yo soy súper comelona Tenemos por acá Ya la sopa de acá Vean, estos señores hoy, los del paladar se lucieron el día de hoy Tenemos unos certificados, usted puede llamar a partir de ya Hacerle, vamos a hacerle unas preguntas a ver si se, sí ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Bueno, llame por teléfono porque tenemos unos certificados del paladar Usted puede ir en vivo y a todo color a comer esta sopa exquisita al paladar Así que puede llamar a lo inmediato ¿Qué le parece si empezamos con los buñuelos? Me parece Empecemos entonces, explique un poco en relación a los buñuelos Y posteriormente lo que hacemos es hacer un montaje completo de los buñuelos con esta deliciosa sopa Este tubérculo es de nuestra comida básica Así como comimos maíz, el maíz que también es nuestra comida básica La yuca que es un tubérculo A mí me fascina, es que yo soy del Caribe Claro Caribe Caribe, el Caribe es donde la yuca Explicitamente Aló, tenemos una llamada Aló Aló Ah no, ya ahí hable, aló, aló Bueno, se fue Se fue Vamos a compartir la receta, aló Buenos días Buenos días, ¿cómo amanece? Pues muy bien, jefa ¿Qué le parece las manos de este experto haciendo esta exquisita sopa? Pues verdaderamente Esta señora es una maga en la cocina La señora Por favor Ah, así le digo yo Ustedes no tienen una idea del día de hoy Cómo me siento de feliz Ayer que estábamos hablando Digo yo, wow Por fin Mi amiga se va Voy a tener el honor de tenerla aquí Y con esta sopa tan rica Una pregunta ¿Cuánto tiene el paladar de fundado? Tiene 25 años Wow Estaba poniendo tensión ¿De dónde nos llama, mi amor? De aquí, de la Colonia Independencia ¿Colonia Independencia? ¿Su nombre? Natalie Estefan Mora Ok, haga una cosa Póngase sus tenis Y véngase Pero corriendo a la recepción ¿Puedo llegar mañana por la mañana? Que ahorita voy para mi trabajo No hay problema, mi amor No hay problema Quede en la recepción Y gracias por sintonizar El canal de los guiones canagüenses Natalie Estefan Mora Va a tener cuatro tickets O sea, puede llegar con su familia Cualquier Muchísimas gracias Y buen día Bueno, mi amor, gracias Bueno, tenemos otra Pero vamos antes A compartir la receta De estos puñuelos Que están deliciosísimos Tome papel y lápiz Que ahí le va Nos faltan las borras Para hacer estos deliciosos Puñuelos Necesitamos Primeramente Una libra de yuca rallada Media libra de queso Un huevo pequeño batido Una onza de mantequilla o margarina Un cuarto de cucharadita De polvo de hornear Que también lleva leche Si la yuca está muy seca Y una cucharadita de harina Para la miel Posteriormente vamos a dar la receta Para que usted la haga paso a paso Vamos entonces Lo mismo ¿Con qué iniciamos? Tenemos la mezcla prehecha Ajá Y vamos a tratar de poner a calentar el aceite Ok Que ya ha venido el aceite Perfecto Vamos a sacar entonces Esto de aquí Aquí tenemos un aceite nuevo Un aceite Ajá Un aceite nuevo Para freír los puñuelos Excelente Vamos Vamos a poner El secreto Doña Elena De los puñuelos ¿En qué se trata? O sea, que Uno de los ingredientes Que no debe faltar Por ejemplo Para mí Todos los ingredientes Son importantes Ajá Porque el queso Con la masa Ajá La mezcla del queso Con la masa Es lo que Lo más Lo básico O sea, lleva como un mix 50 y 50 Podría ser Decirlo así Nosotros usamos Casi 50 y 50 El queso Esa es la diferencia De los puñuelos Ajá Porque generalmente Es Yo La gente no le pone mucho queso Le pone como un tercio Nosotros le ponemos Un poco más de queso Ajá El huevito batido Bueno, se lo pongo por acá Para que hagamos la mezcla Tal vez, por favor Y la mezcla ya está hecha Y ya podemos ir haciendo Los puñuelos Para ir adelantando Ajá Esta es la mezcla hecha También mezclamos todo Para que la gente Más o menos vea Cierta cantidad ¿Cuánto tenemos ahí De harina Masa de harina de maíz? ¿Cuánto tenemos? A un Digamos A una cantidad X Que podría ser De Esta es la yuca La yuca procesada Ah, correcto Esta es la yuca Esta yuca procesada Nosotros la molemos Aquí hay una libra De yuca molida Hay una libra De yuca molida Podríamos hacerla toda En realidad Hagámosla toda Porque Hagámosla toda Porque esa es la receta Que viene Para que Si sabía que venía usted Y hasta que Ya se puede imaginar Usamos el 50% Que es media libra De queso De queso De queso rallado ¿Qué tipo de queso? Aroba Siempre Nosotros somos Para las Manuelitas Para Para Usamos el queso aroba Entonces Mire que hoy aprendí Muchas cosas con usted El 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 100% Y después vamos a poner El 50% Digamos Una libra Media libra Correcto Ese es el queso Después tenemos Luego Tiene harina Tiene leche Ajá Tiene leche ¿Qué cantidad? Para que nos Para que nos amarre También Ajá Correcto Para que nos amarre Y el huevito Lógicamente El huevito batido Ajá Vamos a batir El huevito de nuevo Permítamelo Permítamelo Le voy ayudando con eso Lleva una pizca De Una pizca De 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 Volvemos de nuevo Con el polvo de hornear Una pizquita Una pizquita Y lleva harina Para amarrar Lleva una cucharada De harina Para amarrar Una Dos cucharaditas De harina Para amarrar Ahí tienen la receta Ustedes también Ajá Mantequilla Tenemos que ponerle Mantequilla Que bueno Lo de la mantequilla ¿En qué consiste? Me llama mucho la atención La mantequilla La mantequilla es una grasita Que además saboriza Ajá Se necesita un poquito de grasa Y el huevo Que es menos de un huevo batido O sea, hoy aprendimos algo Súper extraordinario Es menos de un huevo batido Y volvemos Hay secretos Que no los conocemos Vamos a Pero que hacen muy ricas Las recetas Y por eso es que La gente hace tanta fama ¿Verdad? Muchas veces Por eso el paladar Es tan famoso En cuanto a su gastronomía Porque cuidan Todos esos detalles Maravillosos Ahí qué cantidad Más o menos Calcula Ojo conocedora Qué cantidad De buñuelos Podrían salir Un aproximado Como unos 12 Creo yo 12 Como unos 12 Buñuelos Grandes Ajá De una onza En realidad Si los haces De una onza y piquito Más o menos Es de onza y media El tamaño Que nosotros hacemos Ok Ya el aceite Ya lo tiene Prácticamente Listo Para Ya estamos Ya estamos aquí Y vamos a usar Un poco Tal vez utilizamos Ya la que Ya la masa Que trajimos Para que los televidentes Vieran la mezcla Cambiemos Por acá Y aquí tenemos Ya la mezcla lista Que vamos a tratar De hacer La mejor manera De hacerla Muchas veces Es con dos cucharas Con dos cucharas Pero pueden hacerlo Como en bolita O pueden hacerlo En Esto es como Al cálculo Una midejita más Qué rico Qué rico Es Dos recetas Maravillosas Vamos a hacer La primera redonda Y compartimos Otra llamada Perfecto Tal menos Llaman Al canal De televisión Nosotros nos gusta Hacerlos un poquito Baladitos Ajá Que es la La Esa es la característica Del buñuelo Que delicia Pero lo pueden hacer En bolita Tenemos una llamadita Buenos días Aló 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 Buenos días ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Gracias a Dios Muy bien ¿De dónde nos llamas Mi amor? Del barrio San Judas Del barrio San Judas ¿Su nombre? Ángela Rivas Ponce Ángela, perdón Rivas Ponce Rivas Ponce Pozo Pozo, pozo Perdón Así es Bueno, tenés un certificado Quiero hacerte una consulta Una pregunta ahí Se lo voy a dejar a usted Una pregunta para la persona Que nos está llamando Relacionada puede ser al paladar O a la receta Que el día de hoy estamos preparando ¿Qué elemento lleva la sopa de queso? Lleva Sintoma Cebolla Ajá Lleva queso Ajá La chef le aplicó huevo Ajá Lo revolvió bastante con el queso Ajá Hasta nos dio el lugar donde puede encontrar el queso Que ella utiliza en su receta Y el copino La felicito No, la felicito Un aplauso Ese lo ganó Estaba poniendo atención Entonces puedes venir Ponete tus tenis Y salí corriendo Puedes venir ya a la recepción del canal Y tenés tu certificado De el paladar Gracias por llamar Ya yo tomé Me tomé el abuso De vertirlo Gracias a ti mi amor Chao Tardan, tardan en freírse Ajá Voy a compartir entonces la receta De la miel Así que tome papel y lápiz Y apunte la receta Ahí le va La miel La miel también es una miel Es una miel Básica Digamos Que se hace casi siempre Bueno, la miel ¿Qué es lo que lleva? La miel lleva azúcar Ajá Azúcar Hay que tener cuidado Porque si usted usa Media libre de azúcar Esta es una Es lo que se llama Una miel ligera Correcto Suave, no es espesa No es espesa, espesa Entonces siempre se usa El azúcar Y la mitad De agua O sea, si nosotros usamos Media libre de azúcar Para que quede Con una consistencia buena Vamos a usar Un cuarto de taza de agua Ajá Puede ser Le pueden poner Dulce de rapadura Hay gente que le pone Dulce de rapadura Excelente Lleva canela en raja Ajá Lleva una cucharada Una gota de limón Ajá ¿El limón es para qué? Para que no se cristalice Para dar un acidito Y que no se cristalice Que no se cristalice Y te da un acidito Excelente Pero es para no cristalizar Básicamente Excelente Bueno, ahí tiene entonces La receta Y ya la traemos Hecho también Hay pretexto Vamos a pausa comercial Al venir Venimos con estos dos plazos Y en una mejor parte Vamos a degustarlo No se mueva Ya venimos Represento A los que llevan La música Por dentro Se alza Salú Para Por Mamento A los que llevan No se mueva